TIGREVISION Casi estamos perteneciendo a quinta división, se puede decir. ¿Señor? Juan Ignacio Centeno, volante central. Y ahora el año que viene pasamos a quinta. Están en quinta ya. Ya en quinta. O sea, me están asegurando que se quedan en el club. Sí, sí. Con suerte, sí. Bueno chicos, cuéntenme un poco qué balance hacen de la división durante el año. El balance, digamos, todos sus balances tienen lo positivo y lo negativo. Nosotros tratamos de hacer lo mejor que podemos. Y bueno, la verdad que hubo muchos partidos durante el año que lamentablemente no nos pudimos ganar, pero siempre intentando jugar, haciendo las cosas que practicamos en la semana. Y después, bueno, mirás la tabla y decís, bueno, qué lado positivo lo podés encontrar, porque nos ven bastante abajo, ¿no? Pero no, yo creo que el primer campeonato fue un poco menos parejo que el segundo, digamos, el segundo campeonato fue mucho más parejo. La mayoría de los partidos los empatamos. Pero bueno, siempre intentamos jugar y, bueno, y morir con la nuestra, digamos, ¿no? Que siempre hay buen juego. Y a diferencia del año pasado, que habíamos quedado en la zona competencia, este año nos tocó jugar en la campeonato, que son rivales más duros, en todos los partidos te tocan equipos grandes, fue un cambio... ¿Eso, Ibai, en la zona de campeonato influyó un poco? Sí, fueron partidos parejos. Yo jugué casi todos los partidos y no sentí que algún que otro, salvo Colón, ningún equipo nos pasó por arriba, digamos, ¿no? Fueron todos partidos muy parejos. Nosotros empatamos mucho partido, que eso a la larga, viste, te saca puntos porque vos te ves en la tabla y no te ves arriba, no te ves... Y el empatar mucho, viste, a la larga te mata. Pero me imagino que para los dos debe haber sido una buena experiencia poder codearse con clubes grandes. Seguro, seguro. Tanto en la zona de campeonato estuvo... Seguro, pero para todo el equipo fue igual, ¿no? Todos queríamos clasificar, después pase lo que pase, siempre quisimos jugar con los equipos más grandes. Preferible perder con un equipo más grande y no hacerle 5 a un equipo más chico sin desmerecer, ¿no? Pero es así, creo que nos sirve para ir fobeando con los equipos más grandes. Y a ver, vamos a empezar un poquito con las preguntas informales. ¿Qué modelo de jugador tenés, Lucas? Defensor central, me dijiste. Defensor central, sí. ¿Volante central? Sí. Me faltan nueve y ya tenemos la columna de vertebra, al mes somos yo de nueve. Sí. ¿Modelo de jugador? Y de acá siempre mi modelo a seguir fue Schiavi y internacionalmente fue siempre Pucho. Te podés retirar si querés. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pensé que me ibas a decir Echeverría, Donati... No, no, Echeverría, bueno, todos sabemos, es un jugador fundamental para el equipo, pero siempre mi modelo a seguir, mi estilo de juego fue siempre el de Schiavi, ¿no? ¿Sucio? No, no, para nada. No, no, pregunto. No, no, no. Juega, juega este, eh. Sí, obvio que juega, obvio que juega. Un poco más con los pies, pero sí, fue siempre mi modelo a seguir. Nacho, tu modelo a seguir. Primero, definime volante de, o sea, sos volante central, ¿de quite o más de distribución? No, no, más de juego, más de juego, viste. Un gago. Y no, no, no me quiero comparar ahí, ¿no? Pero yo siempre miré a Jacob, viste, yo... Hay mejores, ¿no? No, bueno, pero yo... A la flaca Jacob y... Y no, no, este año mejoré un poco en lo que es recuperación de pelota, en saltar y ganar en el cabezazo, que no lo tenía mucho el año pasado. El año pasado me dedicaba más a jugar, jugaba de un doble 5 adelantado. Y este año jugué de 5 con tensión y tenés que correr y recuperar y jugar la pelota que recuperes. Ahora, es más complicado tu puesto, ¿no?, que el de Lucas? Porque Lucas, o sea, lo sumo, sube a un córner, te quedas de último hombre. Sí, sí, seguro. Vos tenés que correr todo el partido, toda la cancha. Sí, bueno, pero son tareas distintas. Él tiene que luchar con el 9, que es grandote, y yo tengo que estar bien... Igual le pegas al 10. Eh, bueno, trato de sacarse la limpia, ¿no?, pero... Pero no, yo intento recuperar y jugarla bien la pelota. A veces sale y hay veces que está complicado y hay que... Hay que... Rechazar. Jugar para adelante, pum para arriba, ¿no? Sí, sí, obvio, obvio. Cuando se puede pisar, se pisa y si no... Según como se dé el partido. Tal cual, yo me imagino que el pum para arriba lo tiene acá el amigo, ¿no? No, pero bueno. No, pero bueno. Está contento, perrone, con él. Pero... Sí, según el partido. Hablando ahí que salió el tema del predio, que... ¿Cómo lo ven ustedes antes y ahora? Claro. Porque no sé si habrán visto que están haciendo obras. Sí, sí, sí. Bueno, obviamente, se perdió una parte también del predio, que va a quedar solamente la cancha y la pensión nueva, tanto de los vestuarios. Aparentemente va a haber tres canchas en Menavides, en lo que era... Creo que es lo que era el patrón de la infancia. Pero, ¿cómo lo ven ustedes? O sea, ¿cómo lo vieron durante la zona de campeonato que tuvieron que jugar el campeonato pasado? Sí, sí. Creo que hubo algunos partidos en que la cancha influyó y bastante. Sí, influyó bastante, pero todos los equipos venían y decían, bueno, estos muchachos están acostumbrados a jugar en la cancha esta. Y no era así. Nosotros jugábamos domingo de por medio y la cancha estaba siempre en un estado diferente, es la verdad. Y la verdad que influye. Jugar contra equipos grandes que te meten adentro de un arco influye bastante. Después, el predio de entrenamiento a principio de año no era para nada bueno. Pero bueno, hicieron las cosas bien los coordinadores y podemos tener un predio mejor ahora con varias canchas. Están todas en buen estado. Ahora están haciendo el gimnasio. Creo que a nivel de predio de entrenamiento estamos bien. Sí, o sea, no sé Nacho, ¿qué opinás vos? No, sí. Ahora, hace unos meses cambiamos el predio de entrenamiento. El predio de patronato de la infancia donde estamos entrenando está muy bueno. Muy lindas canchas. Están queriendo armar un gimnasio en el fondo y es muy bueno para el club. Y después la cancha donde jugamos los sábados, siempre, todo el año estuvo mala. El año pasado jugamos la que estaba al lado. Este año esa cancha es nueva, es chica, es mala y se hace complicado jugar ahí, ¿viste? Sí, se hace complicado porque, por ejemplo, varias de las divisiones, algunas se acostumbran a jugar ahí. Sí, seguro. Pero la mayoría tienen un estilo de juego marcado que es jugar por el pincho y se complica. Sí, no, no. Nuestra categoría en general hizo los mejores partidos que los jugamos, los jugamos de visitante, en canchas grandes y de buen pasto. En el caso Argentino Juniors hicimos buen partido contra Independiente. Rosario Central también allá. En las canchas más grandes y de buen pasto, buen césped, hicimos los mejores partidos. También contra Colón jugaron bien. No, pero Colón jugamos... Cerramos el año, estábamos charlando un poco, hacemos un balance, estamos... Y yo te lo aclaré. Informal, informal. Contra Colón nos comimos tres, ¿no? Pero... Y yo estaba ahí, sí, me dio piedra yo, pero bueno. Sí, sí, fuiste vos a la Jeta por eso. Bueno, ¿querés que me vayas? No, no, no. ¿Y qué expectativas tienes en el club? ¿En el club? Sí. Y las expectativas, como supongo que las tenemos todas, después ya era primera. Sí, sí, sí. De cada uno, puedo... Yo el año que viene apuntaré a hacer las cosas bien y ver si tengo la posibilidad de jugar en reserva e ir escalando de a poco y... Y bueno, tranquilo, ¿no? Sin... Entrenando y matándose cada día que juguemos. Es que hoy... Perdón, Lucas. Nada, seguro es la misma expectativa que tiene cada jugador en su club. Cada jugador pretende ir avanzando año a año, año tras año. Y bueno, ir mejorando para el día de mañana poder llegar a jugar en primera, ¿no? Y, por ejemplo, ya me aseguraron que se quedan en el club. ¿Pero han recibido alguna oferta de otro club? ¿Los han venido a ver? No, no. Todavía, de mi parte, no sé. Porque ha ido, no sé si... Ustedes sabían, fue Miguel Ángel Le, me convocó a algunos jugadores de novena división. También fue a ver a las más chicas, claro. Pero también de otros clubes cuando han enfrentado a Tigre han preguntado por algunos jugadores. No, nosotros no. ¿Todavía? Tranquilo. A mí me quiso llevar... A mí me quiso llevar... Por jugadores buenos, por ahí no... El Barcelona me quiso a mí, pero preferí, viste, que arma acá en Tigre. No. Está bien, está muy bien. Sí, ¿para qué va a ser? ¿La Barcelona a ganar 100 millones de dólares? No, no. Los colores son los mismos de último, ¿no? Sí, pero ¿para qué va a ser la Barcelona? ¿Vas a ganar 10 millones de euros por hora, más o menos? Bueno, de... Quédate acá, si está lindo, acá el periodo de Rincón. Es hermoso. Vas a jugar, te vas a ir a Mendoza, tranquilo, en un colectivo que va rápido. No, bueno. Pero... Bien. Con humildad, con humildad, sí. Obvio, siempre con humildad, como fue Tigre, ¿no? Claro, como fuimos todos los años. Caleando la de abajo. Y con respecto... A ver, salimos un poco de divisiones inferiores. Después igual les voy a pedir unas palabras para su técnico, para su cuerpo técnico. Claro. Pero con respecto a lo que pasó con Tigre en la final de la Sudamericana, ¿qué opinión les deja eso? El partido... ¿Los jugadores hicieron bien en quedarse o deberían haber salido? No, para mí hicieron bien en quedarse. Creo que fue lamentable. Todos sabemos lo que pasó, una vergüenza, y no tenían ganas de salir, ¿no? Tanto el técnico como los jugadores no es la misma expectativa la que tenés. O sea, ¿qué opina Nacho del partido? No, y... Fue algo raro. No había pasado nunca. Y en una final de una Copa Internacional, raro lo que pasó. Yo no sé, lo hubiese pensado más. Capaz que por la gente que había ido allá, que había gastado plata, por lo menos... Salir, no digo salir a la cara porque lo que pasó ahí fue, según lo que cuentan, fue vergonzoso. Entrar al vestuario y te está esperando la policía y te cae a palo, no... Bueno, la verdad que... No es nada lindo. Pero bueno, de última es lo que me parece que decidió el técnico quedarse y no salir a jugar y hay que respetarlo. No, obvio. Mirá, yo tuve la posibilidad de hablar con un jugador y me dijo... No sé si ustedes coinciden con esto. Ustedes son jugadores de fútbol. Yo, ex jugador de fútbol, actual nada. Pero dijo que si salían iba a ser una masacre. Porque ya no respondían de ellos. Claro. Imaginate, perdiendo 2 a 0 en el entretiempo, que ya le pongan un arma en el pecho al Bill, que sean agredidos... Hasta el jefe de seguridad, Rubén fue agredido. Imaginate lo que hubiese sido si salíamos y empezábamos a pegar o a cualquier cosa. No, no iba a terminar de todas formas el partido. Creo que también preservaron ellos a la gente. Porque... No se olviden que eran 2.000 contra... No sé, 70.000. Sí, sí, seguro. No, pero con Sosa también lo... Yo si sería jugador no tendría ganas de festejar también si ganaste el partido afuera de la cancha, ¿no? Digamos, los jugadores de San Pablo sabían festejar como si no habría pasado nada. Tal cual. Los hinchas entienden porque no saben lo que pasó y bueno, son hinchas. Pero los jugadores la verdad que fue lamentable. Bueno, la verdad que lamentable de todo... Yo creo que de todo igual esto se está viendo, veremos en qué termina. Ojalá que no sancione al club ni nada. No, seguro. Pero... Bueno. Qué palabras... Qué palabras tienen ustedes para lo que fue su técnico? Y si sigue con ustedes, ¿no? También. O sea, cómo los formó como grupo. Primero... Antes, perdón. Me olvidé de hacerles una pregunta importante. ¿Cómo llegaron al club? Y yo... Me llevó... Carlos Gasparro, que es... Un conocido mío. Yo jugaba en Argentinos Juniors. Él también jugaba conmigo en Argentinos Juniors. Toda mi vida jugué ahí. ¿Qué es eso? Como los barros chelotos. A donde va uno va el otro. ¿En la cláusula van a poner eso en el contrato? No, no, no. Y... Y... En edad de séptima me llevó a Tigre. Y... Y... Ahí empecé... Teniendo de técnico a Jorge Cordon. Y ahora este año al Cabezón Alegre. Sí. Hoy técnico de reserva. Y coordinador. Y coordinador de divisiones inferiores. Daba la partida de... La que todos sabemos. De Fabio Arradel y Arrasi. Claro. Pero... Bueno, ¿y vos? ¿Tú casas? Yo, bueno. ¿De la manito de él llegaste? Claro. Y del Cata. Éramos los tres. Jugábamos en Argentinos. Venimos los tres para partir. Yo hice novena y octava en Argentinos Juniors. Me dejan libre a principio de séptima. Una semana antes de cerrar el fichaje. Así que imagínate que no pude conseguir club. Estuve ese año... ¿Cómo? ¿Unos amigos? Sí, sí, sí. Seguro. Y estuve ese año parado. Bueno, fui a jugar a un club de barrio donde jugaba él también. Y ahí me vio también Carlos Gasparro. Que es el mismo que lo trajo a Tigre. Y bueno, me hizo una prueba a fin de año. Después volví a principio de año, a este año. Y bueno, a los tres días ya me dieron el ok. Así que ya empecé a entrenar con el plantel. ¿Gusto musical? Gusto musical y algo de cumbia. ¿No? Manejalo vos. ¿Algo de cumbia? No, no. No para ahora. Ah, no. Pensé que era para un tema de ahora. Llegó el invitado. ¿Qué quiere hacer usted? Disculpe que me interrumpa su nota acá con los chicos. Estamos acá hablando de todo un poco. Exacto. Acá acaba de llegar el juego de Brian Ollola. Se integra a la mesa. Por favor, tranquilidad le pido con los chicos. No, para nada. Estamos hablando muy tranquilos. Usted acuérdese que no llegó a Primera División. Estos chicos tienen que llegar a Primera. Van a llegar, van a llegar. Indíquele que no sigan su camino. No, ya les dije. ¿Su camino no? No, no, no. Les pregunté, yo dije, ustedes son jugadores de fútbol, yo no soy nada. Y por eso tengo que aclararlo. Imagínense, muchachos, que yo no pasé del pulvito del barrio. Así que... Yo estoy jugando los juegos de futsal en el Atlético Baker y ellos juegan en Tigre. Pero bueno, hay una pequeña diferencia. ¿Qué o juegan con usted? Acláreselo a la gente, por favor. Me está agrediendo. Me estoy sintiendo agredido. Me estás diciéndole a verlo. Nada más. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Tenés razón. Acaba de llegar nuestro tercer invitado. El señor Brian Ollola. Brian, ¿cómo estás? Muy bien. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. No importa. Saludaste a todos, no importa. Saludaste por todo el día, no hay problema. ¿Cómo andas Brian? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vos? Bien, acá andamos. Charlando un rato con los chicos. Se me hizo un poco tarde. No, para nada. No, llegaste bien. Vamos media hora más o menos a la entrevista. Ah, le estás cercano. Bueno, Brian, contanos un poco, así resumirme rapidito de tu categoría, qué balance haces, sobre lo que fue este año, ¿no? La zona campeonato, que la pelearon hasta casi la última fecha. Sí, fue un campeonato muy bueno para nosotros, con el apoyo de todos los técnicos, en especial a Diego y a Jorge, que nos ayudaron mucho. Ya de principio de año, de la pretemporada, estábamos enfocados en el objetivo, que era salir campeones. Sí, la peleamos hasta lo último, se nos fue de las manos en la última fecha. Sí, era una lástima en la última fecha contra Godoy Cruz, ¿no? en Mendoza. Sí. Sí, el viaje. Sí. El viaje lindo, el viaje rápido. Sí, llegamos y tardamos 20 horas para llegar bien. Está bien, bueno, hicieron un tiempo récord. Sí, nos divertimos, ¿no? Sí, obvio, obvio que sí. Lo importante es llegar y jugar. Sí, jugamos. Lo importante es llegar y jugar. O sea, pero una lástima que se haya perdido, justamente. Sí, estamos con posibilidades todavía. Ah, ya. ¿Y qué expectativas tenés ahora en el club? ¿Te quedás? ¿Te vas? Pues sabemos que no somos ningunos tontos. Sabemos que te han visto en varios clubes. Nada, sí, igual yo me voy a quedar en tira hasta que no... Hasta que tire, tengo ahí las puertas abiertas en tiro y voy a seguir ahí. Por ahora me quedo en tira. ¿Quedaste ya? Sí, sí. O sea que ya estamos en sexta. En sexta. ¿Se conocen ustedes? Cómo no. Nos enteramos todos los días juntos. Sí, sí. ¿Cuántas patadas te pegó hoy? Este duro. En realidad entre los dos, porque te atiende uno y después te atiende el otro. No, pero a él no me lo enfrento mucho más con el flaco acá. Que nos cruzaba un par de esos. ¿Te tiraste un par de caños? No, no, no llegué a eso. ¿O no te animabas? No, antes ya estaba la patada. Antes el caño ya estaba la patada. Tiene respeto. O sea que impone respeto. Sí, sí. Es un esquiavi. ¿Qué modelo de jugador te gusta acá del fútbol nacional? Eh, acá. Nacional. Ah, Nacional. Pará, pará, pará. Yo pensé que estaba, no sé, en un momento es que estábamos haciendo un programa de Real Madrid, pero no. Sí, sí. No, jugador que ahora ya no está jugando es Riquel. ¿Riquelme? Riquel. Mirá vos. Bueno. Está bien, ¿qué decís? ¿Vuelve ahora Boca? ¿Para vos con Bianchi? No, para mí que no. ¿No? No jugaba más Riquel. No. Contame un poquito qué opinas del predio. De lo que fue antes y lo que es ahora. Cambiemos de tema. Dale. Qué gusto musical tenés. ¿Eh? Qué gusto musical tenés. Y me gusta toda la música. ¿Toda la música? ¿Escuchás cualquier cosa? Toda la música. ¿Escuchás cualquier cosa? ¿Te ponen en la quinta de Betón o en la escuchás? Sí, también. ¿Sí? Vas en el auto a full con la quinta de Betón. No, no, no. Te parás ahí en la puerta de colegio a los chicos. No, soy más de cuarteto, la mona. ¿No le hiciste una pregunta? ¿Están de novios los tres? El señor acá sí. Yo también. ¿Usted sí? ¿Los dos están de novios? No, pero estamos en pareja nosotros dos. ¿Vieron a la operadora lo que es? Sí, sí. Sí, recién estaba haciendo señas ayer a la operadora. Sí. Sí, sí, está linda. Está linda, eh. Sí, está linda. Y yo me imaginé que iban a decir eso porque no se ve en los programas. Ustedes por ahí ven los videos o escuchan, viste. Te reta un poco por los auriculares. Claro. Pero bueno, es muy dulce. Muy dulce. Es muy dulce. Y bueno, como verán... Muy linda chica, muy bien. Lo que tiene dulcera lo tiene también en belleza exterior. Seguro. Pero bueno, sé que está muy contenta por lo que están diciendo. Pero bueno, chicos. Ah, ¿de qué hablamos? Tiramete un tema. Que hable el señor que llegó tarde, ¿no? Claro. Últimamente que salga un tema. ¿De Brasil? ¿Qué opinás de lo de Brasil? ¿De lo de Brasil? Sí. Porque los chicos, o sea, te cuento. ¿Estuvo bien que el equipo no haya salido? ¿O estuvo bien que el equipo... O que para vos tendría que haber salido y terminar los segundos 45 minutos? Para mí tendría que haber salido. ¿Para vos tendría que haber salido? Sí. ¿Por qué motivo, o sea, por qué razón lo decís? Nada. Para que salga a jugar. Para que demuestre que es Tigre. Tenía que salir a jugar. Para mí el segundo tiempo no tenía que salir a jugar. Igual también estaba la otra noción también de no salir. Porque, como decía Pipo, lo empatamos. Y nos matan. Tal cual. Bueno, esa es... O sea, yo, como antes le dije a los chicos, charlé con un jugador y me dijo que si salían ya no respondían de ellos. O sea, iba a ser que él dio... O sea, dieron a entender que si ganando San Pablo 2 a 0 los esperan de esa manera... Imaginate... Suponete que se empiezan a pegar, se mete la gente, se mete la policía. Que iba a ser peor. Iba a terminar una masacre. Y creo que también, al no salir, preservaron a los hinchas. Hoy también había familiares de los jugadores. No nos olvidemos. Sí, sí. Ahí mostraron más o menos un conflicto con las tribunas. No sé qué pasó. Sí, sí. Se perdieron muchos hinchas. Yo recién hasta el otro día a la noche me fueron confirmando que estaban llegando. Y bueno, estábamos todos preocupados desde acá. Pero la verdad, algo nunca visto en el fútbol mundial. No, la verdad que no. Algo muy loco. Sí, sí, sí. Lo compararon con lo de Quilmes en el 2005, pero fue bastante peor esto. Sí, sí. Bastante peor. Boca tuvo también así. Boca en la final. En el 91 en el Colo Colo. Claro. Con el Colo Colo en el 91, claro. Cuando lo mordieron la Navarra Montoya, esas cosas. Vamos a ver qué pasa cuando vienen ellos para acá. Y van a tener que venir. Y van a tener que venir, por eso. Van a tener que venir. A mí lo que me da un poco de bronca es que por ahí de algún club, creo que Vélez y San Lorenzo solamente apoyaron a Tigre. Sí, sí, sí. Las hinchadas todas. O sea, como que San Pablo va a venir acá, ya va a venir. Sí, sí. Están esperando que haya un equipo argentino. ¿Quieren hacer sanción a Tigre? Sí. Por no presentarse. Por no presentarse, pero eso está por verse. Eso está por verse. Hay que ver. Sanciones a Libertadores, ¿no? Por campeonatos también. Para torneos internacionales. Internacionales, claro. Sí. Pero bueno, Brian, contanos un poco sobre Jorge Cordon, sobre todo Diego Pereira. Qué palabras tenés para ellos que hicieron cosas imposibles y más de lo que debería hacer un técnico, un preparador físico, para que ustedes sean los jugadores que son hoy, que son personas al margen de jugar al fútbol y correr atrás de la pelota. No, sí. Diego y Jorge son dos muy buenas personas en general, ¿no? En todo. Yo a Diego lo conozco ya hace ocho años de que llegué al club. Con él le tengo un cariño, Diego, que no se compara con ninguno, ¿entendés? Jorge también ya hace... Lo tuve el freno... En novena lo tuve a Jorge. Ya lo conozco de novena también. No sé si el año que viene va a estar con nosotros. No, no, ellos dos nos ayudaron mucho para llegar hasta donde llegamos. De los pocos que teníamos, llegamos mucho. Como decía Diego, de la coca y el pati a enfrentarnos a Boca y ganarle con un jugador menos. Y ahora arranca un año nuevo para todos. O sea, ustedes en quinta, ustedes en sexta, ¿qué expectativas tienen? Ellos supongo que pelear el campeonato, nosotros mejorar lo que hicimos este año. Te iba a decir, ¿cuántas amarillas te sacaron? No. No sé por qué me las agarré con vos, pero no importa. No, no, dos. ¿Dos nada más? Dos nada más. El resto, claro, rojas. No. El enano hizo sacar muchas amarillas rojas. Y acá el amigo Nacho. No, yo soy muy limpio. Hizo sacar y... Sí, sabemos que te bañás. Estás afeitadito, está bien, pero... No, no, yo no pego. No, igual la Caterina Níez nuestra tuvo bastantes tarjetas. A las seis fechas teníamos siete rojas, pero... Parejito. No, sí, por eso. Veníamos uno y uno, uno y uno. Después ya nos fuimos acomodando y terminamos el campeonato con tres, cuatro rojas más, pero tranquilos. Bueno, bueno. Mejor. O sea, fair play ante todo. No, seguro. Siempre yendo a la pelota, ojo, eh. Me imagino. Sí. No, bueno, pará, pará, pará. Nunca con mala intención. Pará. Los árbitros con Binghamuque... Dejan bastante que desear. Sí. Sí. Yo he presenciado un partido de octava división en que el árbitro no cobró un gol. Sí. ¿Te acordás de ese partido? El árbitro no cobró un gol. ¿Entró al arco la pelota? No. Salió. Salió la pelota, ¿no? Salió porque la red estaba rota. Porque la red estaba rota. Sí, no lo cobró. No. Ni él ni el línea. ¿Ahí en Tigre? En Lincón, sí. Pero bueno, ya con eso creo que hay una pauta, ¿no? Del nivel de arbitraje. Sí, sí, sí. Pero bueno, espero que lo que venga, espero que el año que viene sea mucho mejor. Yo les agradezco un montón por haber venido, por haber charlado un rato, por reírnos un poco, hacer un balance, así generar. Pero la idea era distenderse, por eso un poco estar así. Y bueno, que el año que viene sea lo mejor. La verdad que a los tres, espero a los tres y a todos, ¿no? A todas las divisiones, también infantiles, que se le cumplan sus deseos personales. Porque al margen de jugadores también tienen sueños personales. Y bueno, que se le cumplan todo, porque la verdad que se lo merecen, porque se rompen el alma todos los días. Sabemos las dificultades que tiene Tigre en inferiores para entrenar. Y bueno, que se les cumpla todo, chicos. Yo la verdad que les agradezco un montón por venir, por viajar, por acercarse. Pero queríamos cerrar el programa. El programa se basa en inferiores. Y bueno, ya ahora están descansando. Así que a disfrutar las vacaciones y el año que viene que sea lo mejor. Ojalá. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, como decíamos todos, esperemos que el año que viene sea mucho mejor que este, ¿no? Y para de pegar un poquito. No. Me llegó un mensaje acá. ¿Sí? Sí. ¿Qué? ¿Qué dicen? No, no importa. ¿No? No, dicen que jugás bien, vas a la pelota o bien. Sí, sí, seguro. Nunca con mala intención. Hay que hacerse respetar nada más. Como todo central. Está bien. Está perfecto. Como cuando jugaba yo. Claro. Yo me voy de ocho. No me respetaba nadie. Yo me voy de ocho. Antes de jugar de nuevo con él, me voy de ocho. Para jugar lo tengo a los muchachos acá. Escuchate lo que dicen los muchachos. Sí, sí. Eso es un logro también. Que no se quieran enfrentar contra vos es un logro. ¿O no? Y no sé cómo tomarlo. Porque es un compañero de equipo. A ver, situación. Mucho. Situación. Van ganando 1 a 0. Sí. Si empata el rival, tire, desciende. El rival cambió al alquero. Le quedan 15 metros. Más o menos. Sos el último hombre. Y hay que atenderlo. ¿A qué hospital vamos a ver? ¿Cómo? ¿A qué hospital vamos? Al más cercano. No, hay que atenderlo, seguro. ¿A dónde le apuntás? Pasó una situación. Eso, ¿a dónde le apuntás? ¿Qué pensás? Le rompo los dientes, pero... No, no. Que caiga nada más. Que la pelota siga, pero que caiga. Hay mala leche en la división. O sea, ustedes no. Acá estamos charlando, pero ustedes no son... Yo no veo que vayan fuerte con mala leche. No. He visto clubes que sí y arengados por su técnico caso Club Atletico Huracán. No sé si te acordás, Bravia, en ese partido que ganaron... Ganaron ese partido. 1 a 0. 1 a 0 con Coltullo. Por arriba. Sí, picadita. Sí. ¿Te acordás del técnico de ellos? Cómo arengaba la violencia. ¿Ese día me rompían la nariz? Claro. Tal cual. En la quemita. O sea, te das cuenta que hay técnicos que por ahí tienen otro estilo de juego. Sí, según la división, según cómo venga el partido también. Y sí, más que nada, lo que más influye es el técnico, ¿no? Creo que es la cabeza del grupo y me parece que si das como ejemplo la violencia... No, no, seguro. Sí, sí, pero sí, depende de las características. Pero vos le estás preguntando al flaco de violencia, ¿entendés? Por eso. A mí me gusta, te dice el flaco, ¿entendés? El flaco, el flaco, sí. ¿Y te gustaría tener a ese muchacho de técnico? ¿El de Huracán? No, 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 con mala intención. Te hago la voz de la conciencia, si quieres. No, lo tengo al compañero central, a Joaquín, que es bastante maduro que yo. Así que, no, no, tranquilo. Muchachos, pregunta, intervengo. Para los chicos de sexta que lo tuvieron a Fabián Alegre, ¿cuántos hijos se ligaron cada uno durante la temporada? Porque el hijo es lo mismo que los insulte, pero no los insulta. No queríamos tocar el tema, pero bueno, ya que lo tocaba. ¿Quién fue el de más hijos en la temporada? ¿Cuál de sus compañeros? Camiancito y Eche tuvieron bastantes hijos. Y madre también. Pérez Roa me parece que es el gran campeón, ¿no? El rublo. En cantidad de hijos, ¿no? Sí, sí. Pérez Roa pelea al podio con Eche. Eche también tuvo. El hoy coordinador de las divisiones inferiores de Tigre, señor Fabián Alegre, emite el epíteto hijo para no mandarlo a pasear al joven que se está equivocando dentro del campo de juego. Sí. Tuvimos bastante durante el año. Ya nada, siempre con buena intención para tratar de mejorarnos nosotros, ¿no? Para despertarlos un poco. Y hace falta. En la división nuestra hizo falta mucho que nos haga despertar porque la verdad que entramos muchos partidos muy dormidos. Y chicos, con respecto creo que igualmente por lo que estábamos escuchando algo han hablado también de lo que es el campo de juego y el predio. ¿Fue mejorando? ¿Cómo lo vieron hasta fin de año desde lo que se inició que estaba bastante complicado hasta lo que llegó a ser fin de año? ¿Cómo lo notaron ustedes? ¿El predio donde jugamos o donde entrenamos? Sí. No, no, ¿dónde jugamos? Donde jugamos. Yo lo vi siempre igual. No, no, no va a cambiar. Cambiaste directamente de tema. Mejoras en la cancha nunca. No, no, creo que no porque por más que se hayan intentado hacer cosas, llovía una semana seguida y volvía al mismo estado. Aparte la suspensión de los partidos también le complicaba mucho la situación a la hora de... Nosotros jugábamos en el tercer horario, o sea, siempre venía adelante la cuarta y la quinta, así que imaginate cómo nos queda a nosotros la cancha, ¿no? Y aparte que, sobre todas las cosas, ustedes dicen tercer horario, pero en tercer horario también les tocaba el peor clima. Sí, el peor clima. En los últimos partidos les tocaba los treinta y pico de grado siempre. Lo sufrimos bastante, sí, sí. En mitad de año para adelante sufrimos bastante el calor. Pero bueno, el calor es para los dos igual, tanto para nosotros como para los rivales, así que ese no es un problema, digamos. Y para Brian, ¿cuál fue la cancha donde más te gustó a lo largo de la temporada? ¿El predio de quién? ¿Te sentiste más cómodo a lo largo de jugar? ¿Te gustó cómo estaban? Hay varios, porque justo les tocó jugar zona campeonato. En City de Vélez. El de Estudiantes. El de Estudiantes y en la Villa Olímpica. La Villa Olímpica de Vélez. Y en Godoy Prutamente, bueno. ¿Mendoza? Mendoza, la última vez. ¿Y el viaje? No. Cambiemos el tema. Cambiemos el tema. Sigan, muchachos. Bueno. Gracias, tiró la piedra, escondió la mano acá el amigo Luis. Pero bueno, seguimos charlando. ¿Qué seguimos charlando? ¿Cómo es la vida tuya, Lucas? ¿Vos llegás a tu casa tirando patadas o...? O tipo sos un... Mami, cociná metile. Claro. Un gancho y cae. Me están tirando como el rústico y no es así. No, para nada, eh. Me centra con mucho juego. No, no. ¿Cómo es una vida, un día en la vida de Lucas? Un día normal entrenando, digamos un día normal del año. Un día en tu vida. Y me levanto temprano, por supuesto voy a entrenar, Llego al mediodía, almuerzo algo, descanso un rato y después ya me voy al gimnasio, del gimnasio meriendo y después ya me voy a trabajar a las seis y media, siete, hasta las nueve, nueve y media. ¿A la hora de la hora? En el almacén de mi viejo. Atiendo al almacén de mi viejo. O lo pateo a los clientes. Vean, ¿cómo es un día? ¿Vos sos un tipo tranquilo? Sí. ¿Te ves un tipo tranquilo? Sí, digamos. Llego... Familiero. Me levanto temprano a las seis y media. Voy a entrenar. Empezamos el entrenamiento a las ocho y media también. Cuando terminamos de entrenar, ponemos siempre a las once, once ¿no? más o menos 11, 11 y media de ahí después llego a mi casa volando agarro lo que tengo ahí para comer lo primero que agarro y después al colegio, a la tarde después llego y ya no salgo de ningún lado muy importante ir al colegio muy importante, ¿terminaste el secundario? no, no, si, la acabo de terminar Nacho también mañana rindo la última materia y ya estoy ¿y un día en la vida tuya Nacho? no, media también, entrenamos a la mañana, voy para casa son todos carmelitas de calza almuerzo y al gimnasio, estoy con mi novia un rato, tranquila tranquila, tranquila perfecto, bueno chicos ahora si nos despedimos, les agradezco un montón que se hayan acercado aquí a la radio para charlar un rato como les dije antes espero que se cumplan todos sus sueños personales y los sueños que tienen futbolísticamente y bueno nada más si se quieren despedir y dedicarle algunas palabras a alguien, bueno, gracias a ustedes por invitarnos al último programa espero que lo hagamos más seguido el año que viene así que cuando quieran nosotros venimos, no tenemos problemas y bueno, un saludo para mis viejos que son los que me apoyaron en esto del primer día mis hermanos y bueno, mi abuelo que también va todos los sábados a verme yo también le agradezco a ustedes por la invitación después, como siempre, saludar a toda mi familia principalmente a mi mamá a mi papá después a mi hermanita y no sé, a mi novia le doy un saludo a mi novia estamos todos cariñosos bueno Nachito y ahora también le tengo que mandar saludos a mi novia si no, quedo bastante ¿lo habilitaste? sí, porque Nacho es mejor vos mandale primero a tu novia estamos volando acá claro, claro nada, un saludo a mis viejos a mi hermanito y nada, muchas gracias por esta invitación y agradecer también al cuerpo técnico que no lo nombramos y a la señorita agradecer también a la señorita a la señorita Julieta Pucho Castro bueno chicos, muchísimas gracias damos por finalizado este segundo bloque fueron la palabra de Lucas La Paz Nacho Centeno y el que llegó temprano señor Brian Yola nos hacemos una breve pausa y retornamos aquí en Rugidos Matadores Tigre Visión Rugidos Matadores la actualidad del Club Atlético Tigre y toda la info de las divisiones inferiores infantiles y Liga Metro todos los martes a las 20 por FM La Barca 88.3 la radio líder de San Fernando Tigre Visión Periódico publicación mensual de distribución gratuita con toda la información deportiva e institucional del Club Atlético Tigre publicite en Tigre Visión Periódico con agencia Publi Medios 4 740 41 20 Tigre Visión Tigre Visión la transmisión siga la campaña del Club Atlético Tigre con todo el equipo periodístico de Tigre Visión por FM La Barca la 88.3 de Tudial publiciten la transmisión con agencia Publi Medios llame al 4 740 41 20 Tigre Visión el Club Atlético de Tudial el Club Atlético de Tudial el Club Atlético de Tudial